¿Qué tal amigos, amigas? Buenas noches, buenos días, buenas sea la madrugada, o la hora que nos estén escuchando, yo soy Joro, y esto es por la banda de la Liga del Balompié Mexicano, se jugó una jornada más, y antes de iniciar, vamos a saludar al buen Carlos, como cada semana, ¿Qué onda Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué onda Joro? ¿Qué tal amigos? Pues bien, gracias, aquí ya listos para platicarles de lo que sucedió en la Liga del Balompié Mexicano, tanto en su primera como en su segunda división, pues, este, hay varias cosas, hay que que tratar. Temas importantes, pues sí, Carlos, así es esto, así es esto del Balompié, no sé si quieras, pues te inicio con los primeros, ah, no, vas con la segunda división, perdón, ya me estoy adelantando. Exactamente, vamos a checar rápido lo que pasó en la segunda división, porque se jugó este pasado, bueno, creo que fue miércoles, el, uno de los partidos que no se habían jugado de la jornada número cuatro, que fue el de Toros México contra Ángeles FC, en donde empataron a dos, y ahora sí, los resultados de esta jornada seis, que fue la que se jugó el fin de semana, pues Jaguares FC, cae muy gacho, goleado, enfrente de los Toros México, con marcador de siete a cero, los halcones galácticos de Querétaro, ganan uno por cero a Leones Naranja, ahí en la casa de los Leones, y el partido que cierra esta jornada seis, pues el Ángeles FC, le gana tres a uno a los arroceros de Coautla, ya lo como va la tabla, pues en primer lugar, tenemos ahí a Toros México, que tiene trece puntos, en segundo vienen los halcones galácticos, con doce unidades, luego viene Ángeles FC, con diez puntos, en cuarto lugar está Leones Naranja, con siete unidades, en quinto va Arroceros de Coautla, con tres puntos, y hasta el final Jaguares FC, solamente tiene una unidad, y pues la próxima jornada, la número siete, se va a jugar de la siguiente manera, el viernes van a jugar a las cinco de la tarde, halcones de Querétaro, contra Jaguares FC, luego el sábado a las diez de la mañana, Leones Naranjas reciben al Ángeles FC, y ese mismo día sábado, nada más que a las cuatro, Toros México, se enfrenta contra Arroceros de Coautla. Órale, no, pues muy bien ahí, con esta segunda división, ya va avanzando, y está interesante ahí los resultados, no sé si nos quieras comentar cómo va la tabla de posiciones. Ya te la dije, joro. Ah, perdón, ando acá bien entrado. Me cae que sí, pero mejor ya vamos a a ver qué onda con la primera división, el primer encuentro, pues te cedo los honores, cédeme los honores, Carlos, vamos en la jornada número uno. Me cae que sí. No, 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 ya se jugó la jornada número cinco, ya se me borró, acá está mi acordeón, ahí el que siempre está presente, nunca puede faltar, siempre presente, nunca impresente. Y pues bueno, el primer partido que se disputa es el de Interamecameca contra los Lobos de la URF, ahí el marcador queda tres goles a cero, Carlos, ganaron los de Interamecameca, el gol con el que se inicia toda esta feria de goles, viene por parte de Ricardo Medina al minuto catorce, luego al minuto cuarenta, Ángel Pinto hace la segunda anotación, y al minuto noventa, Hugo Amaro es el que le pone la cereza, y termina con un marcador contundente, y ahí un repasón más a estos Lobos. Sí, caray, me cae que esto, este equipo de Lobos no está dando la talla ahí en esta, en esta copa, y pues pinta para ser el, uno de los peores equipos, porque, bueno, al menos de este, de este grupo, porque en el otro también hay otro que, de plano nomás, no, ni picha, ni quecha, ni deja batear, y pues, de hecho, vamos a hablar de este otro equipo, porque fue goleado por los halcones galácticos de Querétaro, y pues los industriales de Naucalpan, Cae, con marcador de nueve por cero, nada más, entonces, pues, ahí te va toda la lista de anotadores, juro, al minuto tres César Villaluz abre el marcador, luego al minuto ocho, al veintiuno, al veintisiete y al cincuenta y nueve, Cristian Nieves hace esos cuatro goles, y ya el marcador iba cinco a cero, luego al minuto sesenta y seis, Edermond Dragón hace una anotación más, al ochenta y cinco, Brian Alcántar, vuelve a ser otra anotación, el séptimo tanto de esta cuenta, y los dos últimos goles, el octavo y el noveno, se hicieron al minuto ochenta y ocho, y al ochenta y nueve, y fue de nueva cuenta de Cristian Nieves, entonces, la verdad es que, para llorar estos industriales de Naucalpan. Sí, la verdad sí, Carlos, ahora se llevan nueve, nada más, esto ya parecía partido de béisbol, y de plano, pues, bueno, no, no están podiendo pues, meter las manos, acoplarse al sistema de juego, estos halcones están igual en otro nivel, igual que los chapulineros, no sé qué onda, pero está muy complicado a la situación de los industriales. Sí, la verdad es que sí, y pues, mejor cuéntanos cómo subo el otro encuentro. El último encuentro, comentáneamente, mezcaleros de Oaxaca recibieron a los chapulineros de Oaxaca en busca del primer lugar, o de ahí, de acomodarse en la tabla de posiciones, y estos chapulineros le volvieron a pegar a los mezcaleros, ya los traen de hijos. Un gol a cero, nada más fue la diferencia, y el gol lo anotó Víctor Lojero, junto con Nieves, la verdad están ahí marcando pauta en la tabla de goleo. Sí, 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 la verdad es que sí, digo, esos chapulineros, la verdad, pues, como lo hemos mencionado, pues, los mezcaleros es un equipo básicamente de jóvenes, entonces, pues, carecen de la amplia experiencia que ya tienen varios jugadores de chapulineros, y pues, ahí están los resultados, en esta ocasión fue un marcador, pues, bastante decente, digo, uno por cero, pero, pues, aún así, te gana ahí, este, los chapulineros que, pues, se llevan el derbi oaxaqueño, y pues, ahí vamos a comentar algo que sucedió en el partido de cachorros contra el NESA FC, pues, este encuentro fue suspendido, ahí, este, no hay muchísima información acerca de lo que realmente sucedió en este encuentro, pero, pues, se habla de que hubo ahí actos violentos dentro de la cancha en donde estaba jugando, parece ser que hubo gente ajena ahí a los equipos y, pues, al cuerpo arbitral que invadieron el campo, entonces, la verdad es que bastante mal este encuentro, y, pues, se suspendió, pues, para evitar cualquier tipo de tragedia, y, pues, que a lo mejor algún jugador o algún árbitro, pues, resultara lesionado con algún tipo de situación, entonces, pues, de momento no se sabe qué va a suceder, pues, con este encuentro, no, bueno, ahí en las redes de la Liga de Balompié Mexicano, pues, están haciendo todavía ahí, pues, las investigaciones, pues, para determinar las responsabilidades de lo acontecido. No, pues, está cañón, caro, digo, la situación, volvemos a lo mismo, ¿no? La situación del país está demasiado complicada, demasiado, demasiado complicada, como para que también esa violencia y esa bola de inadaptados también se metan al fútbol, entonces, la verdad, pues, es fútbol, es un deporte, ambas aficiones, pues, bueno, yo creo que quieren que sus equipos ganen, es normal, pero, pues, una cosa es el alentar y la otra cosa es llevar esto a otras instancias, ¿no? Entonces, así como lo hemos comentado en los partidos de la Liga MX, pues, lo mismo en esta liga, ¿no? El fútbol es un deporte de diversión, de distracción para los aficionados, entonces, pues, se repudia estas situaciones, entonces, que se analice lo que se tenga que revisar, que se haga la investigación correspondiente, y si se da con los culpables, pues, que se meta todo el peso de la ley, ¿no? Y si en el reglamento de competencia se aclara alguna situación de este tipo, pues, que también se tomen cartas en el asunto, bueno, se tomen, sí, cartas en el asunto, y que se, pues, se tomen las medidas, ¿no? Y las repercusiones que tenga que haber sobre los equipos y, pues, sobre el responsable, ¿no? De esta situación. Pues, sí, Joro, exactamente, digo, la verdad es que lo que menos queremos, pues, es ver este, pues, violencia en los estadios de de fútbol, en las canchas, digo, sí, sabemos que es un deporte, pues, bastante, bueno, que mueve muchas pasiones, pero, pues, no es justificación para tener este tipo de de acciones violentas en contra de, pues, de de gente que solamente se va a divertir también, entonces, pues, dejémoslo en eso, vayamos a divertirnos, vayamos a convivir sanamente, que la rivalidad, pues, siempre se quede en el campo, en la cancha, que sean los jugadores los que, pues, definan quién gana o el encuentro, y pues, como siempre lo hemos dicho, pues, no por andar golpeándote a alguien del equipo contrario, pues, el equipo va a ganar si es que llegó a perder en el en el marcador. Exactamente, Carlos, y ahí, si la gente quiere mostrar su pasión y su aliento, pues, bueno, hay hay otras opciones, ¿No? Ya sea cantando, brincando, alentando, pero pues nada más hasta ahí, los golpes sobran. Pues, sí, exactamente, Joro, y pues, bueno, después de de estos de de este comentario, pues, vamos a ver cómo va la tabla de posiciones de ambos grupos, en el grupo uno, pues, el Halcones de Querétaro sigue estando en primer lugar con quince puntos, en segundo viene en ese eje seco nueve unidades, en tercero Cachorros con tres puntos, y hasta el final Industriales de Naucalpan, que no ha sumado nada, y en el grupo dos Chapulineros de Oaxaca, pues, ya prácticamente ya se hizo del liderato de este de este grupo, tiene quince unidades, Mezcaleros queda en la segunda posición con nueve puntos, luego viene Inter Amecameca con seis unidades, y hasta el final, los lobos de la USS L, pues, tampoco han sumado. Exactamente, no han sumado, y otra vez sigue el copy-paste, la del grupo uno está exactamente en los mismos puntos que en el grupo dos, entonces, la verdad se ha visto ahí hegemonía, y pues, equipos que de plano no la han armado, pues, lo que son los industriales y los lobos, ¿no? Sí, 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 exactamente, y pues ya prácticamente, ya, pues, tenemos quienes van a pasar a a la siguiente ronda, pues, prácticamente del grupo uno, ya, Halcones de Querétaro, ya también se hizo del liderato, y pues, el NESFC, falta ver qué resolución dan ahorita con esta situación de que sucedió en su encuentro contra cachorros, para ver qué qué pasa, y pues, en el grupo dos, como lo dije, pues, también ahí el Chapulineros ya es líder del del grupo, ya nadie lo baja, y pues, habría que ver ahí, este, qué onda con Inter a Mecameca, si le puede dar alcance a Mezcaleros de de Oaxaca, y pues, para definir al segundo lugar. Exactamente, sí, Carlos, tienes toda toda la razón, ah, no, ya ves, ya, ya dije mal, no, no está copy-paste, ahí cambian los de cachorros, tienen tres unidades, y a Mecameca seis, pero bueno, no, no hay problema, Carlos, pues, no sé, si quieras, una vez te cuento cómo va la última jornada, la jornada número seis, ahí, que ya es la última, y con esto, pues, acaba la segunda edición de Copa. Pues, órale, échale, coro. Pues, todo esto inicia el próximo viernes, bueno, tentativamente, mejor no te voy a decir los horarios, Carlos, porque sí ha habido cambios ahí, en cuanto a los días y las horas, de lo publicado en un principio, a lo que va ahí avanzando el torneo, ¿no? Entonces, nada más te voy a decir los partidos. Nesa recibe a los halcones galácticos, que son de acero, y ahí diría la canción, allá van, son de plata, son de acero. Este, después de ese encuentro, van los industriales de Naucalpan contra los cachorros FC, después hay el de los lobos USSL contra los mezcaleros de Oaxaca, y termina todo esto con chapulineros contra Interamecameca. Pues, creo que la tienen bastante complicados los del Interamecameca, ahí para alcanzar a los mezcaleros, mezcaleros, pues, le va a tocar contra el equipo más flojito, ahí de de su grupo, y pues el Interamecameca le va a tocar contra el líder, entonces, pues, todavía no se ha jugado, pero pues ya, yo diría que ya es casi un hecho, que los que pasan a la siguiente ronda, pues, son chapulineros y mezcaleros, y pues el otro partido bastante interesante, el del Nesa contra los halcones galácticos de Querétaro, bastante bueno, ese ese encuentro, se enfrentan el uno y el dos del grupo uno, entonces, pues, vamos a ver qué qué onda, y pues ya, porque a ver quién, este, a ver si ahora sí ganan los industriales ahí en contra de estos cachorros FC, que yo lo dudo, pero pues a ver. A ver, qué pasa, a ver, si no ya los desafinian a los cachorros. Me cae, me cae, pero pues bueno, hasta el momento, así se va a jugar la próxima jornada número seis, y pues no sé, Joro, cómo ves si vamos checando ahí, pues, qué onda con la quiniela para esta última jornada. Exactamente, Carlos, es lo que te iba a decir, cómo nos fue en la quiniela, bueno, cómo le fue a la gente primero que participó. Pues, a la gente le fue bastante bien, de nueva cuenta participaron Víctor Rivera, Juan Carlos Juárez, y Edwin Salazar, y los tres, pues, hicieron tres aciertos, ahí no se contó, pues, el partido que se suspendió, entonces, pues, hicieron también, este, su quiniela perfecta, y de nosotros, pues, también, igual, le afinamos a tres, este, partidos, bueno, a los tres partidos que se jugaron, entonces, pues, todos quedamos empatados con tres puntos. Eso es todo, Carlos, y ahora, cómo va a quedar tu quiniela, te doy los honores, te los cedo para que me digas con quién vamos a ir, porque la verdad, copiarte me está generando puntos. Me cae, sí, eh, pues, a ver, vamos a ver, primer encuentro Nesa contra Halcones de Querétaro, la verdad es que yo creo que Halcones de Querétaro le va a ganar a esta, a este equipo del Nesa FC, vámonos con la visita en el segundo encuentro, yo no creo que el Industriales de Naucalpan vaya a ganar un solo encuentro en esta copa, entonces, me voy también con la visita, gana Cachorros FC, luego Lobos USL contra Mezcaleros, digo, pues, no hay mucho que decir, vámonos con los escaleros, igual vámonos con visita, y el último encuentro Chapulineros contra el Interamecameca, pues, a pesar de que sí ha llegado a ganar el Interamecameca, pero no creo que le puedan ganar a estos Chapulineros de Oaxaca, entonces me voy ahí con los locales. Está muy bien, Carlos, y para que veas que no te la copio, hoy voy a dar otra quiniela. En el primero, sí, te la copio, vámonos con visita a Halcones de Querétaro, son de plata, son de acero. En el siguiente de los Industriales Narcalpan contra Cachorros, a mí se me hace que aquí van a empatar, entonces, aquí ya te damos a otra cosa diferente, entre Lobos y Mezcaleros, pues, Mezcaleros, y en el último de Chapulineros contra Inter, pues, sí, Chapulineros. Ok, perfecto, pues, ya saben, ahí manden sus quinielas, déjenlas ahí en los comentarios, y pues, creo que ya es todo lo que tenemos de información, pues, yo creo que ya vámonos despidiendo, porque aquí el contador ya nos está apurando. Exactamente, Carlos, y vámonos, porque si no, este, se hace esto también eterno, ahí le dejo su abrazo a toda la gente, y te veo, y los veo, cuando nos tengamos que ver, hasta la próxima, bye. Gracias, Joro, gracias amigos, y pues, ya saben, ahí suscríbanse al canal, dejen sus likes, dejen sus comentarios, dejen sus quinielas, vean los videos de principio a fin, incluyendo los comerciales, y pues, eso es todo, compártanos en sus redes sociales también, para que lleguemos a más personas, y pues, yo soy Carlos, y ya se las saben, ahí les encargamos el changarro, cierran y apagan todo, porque esto fue... ¡Por la banda! ¡Uy, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!